Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Los buenos momentos se construyen todos los días. Construimos nuevas rutas y caminos y reparamos las existentes. Vamos a seguir invirtiendo en estas grandes obras porque sabemos que son imprescindibles para el crecimiento de nuestra provincia. Porque el futuro se construye todos los días. Sigamos adelante. Juan Manzur, Osvaldo Jaldo, Diputados Nacionales, Frente para la Victoria, Lista 502. Gracias por ver el video.